Estamos muy contentas con la convocatoria, hay que agradecer al equipo de salud, hay que agradecer a las trabajadoras comunitarias que son las que salen a terreno, convocan junto al equipo y también agradecer, tener la oportunidad para agradecer a la dirección del hospital regional que permite que el equipo de rehabilitación salga del hospital que para nosotros es fundamental como atención primaria de la salud, que puedan conocer las realidades que tenemos en los barrios. Esta no es la primera de las actividades pero creemos que tampoco va a ser la última, así que felices. Hicimos estimulación del lenguaje en primera sinfasia en zona sur y en zona norte y ahora arrancamos con justamente el trabajo de memoria, de atención, entre otras cosas, lo cognitivo, en adultos y adultas mayores. La idea es poder trabajar en promoción y prevención, fortalecer en eso y nos abrió la puerta en esta oportunidad el José Fuch con el equipo de trabajo. Juntas trabajamos con adultos mayores en cuanto en el hospital en rehabilitación y hoy vinimos a traer una charla de prevención y de hábitos saludables para evitar y tratar de promover las funciones cognitivas. Son actividades que con cosas de la vida diaria o inclusive los programas de la televisión que uno se incorpora y puede hacer esas actividades. Hoy lo que hicimos hincapié fue en la atención, que es una función cognitiva que nos permite a nosotros aprender. La atención es poder focalizar el punto en una cosa y poder inhibir todo lo de alrededor para poder aprender algo nuevo. Y entonces la atención se va a ver influida por las emociones, por las noticias, por la actualidad, por la alimentación. Entonces dimos recomendaciones para unos hábitos saludables que no interfieran en la atención. Fomentamos que la gente lea, escriba, o sea que use la tecnología, pero que no se olvide de las primeras cosas que fuimos aprendiendo porque diciendo en voz alta y escribiendo es una forma de memorizar y de prestar atención.